La calesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y la directora general de Economía Circular, Marta Gómez, mantuvieron una reunión de trabajo sobre la Estrategia Regional de la Economía Circular de Castilla-La Mancha y el plan de acción que implemente esta estrategia que se está redactando. Para ello, se establecieron 17 nodos regionales, uno de los cuales en Ciudad Real. Ciudad Real ya es un claro ejemplo de Economía Circular. Estáis llevando a cabo unas acciones de las que desde la Consejería y desde la Dirección General os damos la enhorabuena. Porque sin duda son grandísimas acciones que pueden ser replicables en toda la provincia y en toda la región. Así que, enhorabuena. Hemos hablado del plan de acción, de qué acciones se pueden implementar conjuntamente desde la Junta, desde el Ayuntamiento, involucrando al tejido empresarial y a los ciudadanos. Son actores todos muy importantes para la implementación de la Estrategia de Economía Circular. Los ciudadanos tienen un papel clave, las empresas tienen un papel clave y nosotros como Administraciones tenemos un papel clave y ejemplarizante. Así que, plena colaboración, plena disposición, a vuestra disposición completa para elaborar un plan de acción que sea realizable, como nos gusta decir a Pilar y a mí, ¿verdad? Un plan realizable, factible, que lo podamos llevar a cabo y que tenga un resultado tangible para los ciudadanos, para nuestra región y que nos permita avanzar en ese modelo en el que estamos inmersos de cambio de producción y de consumo, en este modelo de economía circular, que no es más que aprovechar mejor nuestros recursos, generar menos residuos y transitar a un modelo más sostenible. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, reconoció que la línea de trabajo en Ciudad Real está clara. Una ciudad medioambientalmente sostenible y una economía circular. Los seis ejes que marca este plan estratégico son totalmente compartidos y además en los que está trabajando el Ayuntamiento de Ciudad Real. Saben todos ustedes que Ciudad Real empezó con una estrategia europea, una estrategia de fondo FEDER, EDUSI, donde una de las principales acciones ha sido el aislamiento del Ayuntamiento de Ciudad Real y hace tomar medidas medioambientalmente sostenibles. Estamos inmersos en un proyecto Urbac Ciudad Real que también es esencial para nosotros y formamos parte de la Agenda 2030. Por lo tanto, estamos haciendo un gran trabajo. Pero qué duda cabe, directora general, que con este plan regional vamos a trabajar todos en la misma línea. Lo decía muy bien Marta, en esto estamos todos implicados, los ciudadanos con la concienciación. No solo hay que reciclar, sino no generar recursos, perdón, residuos. Nos tenemos que implicar en esa reducción, en la generación de residuos. Las empresas nos tienen que ayudar con sus modelos productivos. Y si estamos implicando a todos, desde luego la Administración tiene que ser punta de lanza y ejemplarizante en lo que son estas medidas. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real estamos convencidos de que esta ciudad es una ciudad para las personas. Es una ciudad que tiene que ser cada vez más sana, tened en cuenta que tenemos muchas zonas verdes. Tenemos una ratio por persona que creo, Marta, que es de las mayores de Castilla-La Mancha, de zonas verdes. Pero esta situación, además de pandemia, nos indica que cuanto más sanas son las ciudades, cuanto mejor están preparadas, mejor podemos afrontar incluso esta situación tan difícil. Algunas de las medidas en las que se puede materializar esta economía circular son la implementación de cláusulas medioambientales en los contratos públicos, una administración más digital, medidas de innovación en las empresas, reducir el desperdicio alimentario, hacer menos usos de plásticos o productos de un solo uso o medidas en la gestión de los residuos. Tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de hacer contratos públicos. Eso creemos que tiene mucho valor porque la Administración tiene que dar ejemplo de que implica la sostenibilidad dentro de las contrataciones que se hacen. Esa sería una primera medida, por ejemplo.